Aquí estamos y yo estoy, que reposo de emoción, señores. Ustedes saben que es la primera vez que un programa de televisión de mi amado pueblo, San Francisco de Macorís, es nominado a los Premios Soberanos. Un aplauso y es grande. Pues yo lo voy a ver a él próximamente como el ganador chino. Yeah, 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 yeah. Lo yo trajo, sigue tus sueños, ¿verdad que sí? Eso está buenísimo. En la categoría de programa regional, que la gente se quejaba porque decía, siempre los nominados programas regionales son todos de Santiago. Y en Macorís, bueno, tú estás en Telenor, ¿verdad, Roberto? Claro, en mi casa es Telenor. Se hace muy buena televisión en La Vega también, en Cotuí, porque yo he tenido intercambio con muchos de esos productores. Aquí está mi querido Roberto, echa a Roberto, miren el arte. Roberto Neris, quien es el productor, el conductor del programa El Toque del Mediodía. Yo estoy súper orgullosa de ti, Roberto, traer esta alegría a nuestro querido pueblo por primera vez. Sí, gracias, Yaina y a tu staff, Zoraima. Y a Javi. A Javi, sí, excelente. Gracias, para mí es un placer que tú y tu equipo me estén entrevistando. Son de las cosas placenteras de la vida y que se hacen realidad. Me va a poner a llorar, muchachos, pero ¿cómo es esto? Sí, porque siempre te he entrevistado. De hecho, una vez, recuerdo, de allá a la oficina organizamos un curso, no sé si recuerdas, de manejo escénico. Y tú has sido siempre un referente en la comunicación para nosotros, que tenemos, ya aunque tenemos unos años, pero al principio, talentos como tú nos inspiraron a hacer una comunicación responsable. Ahora, pero es de ti que vamos a hablar. No, no, pero quiero aprovechar la oportunidad de expresarte cada vez que lo puedo hacer, porque personas como tú hacen falta en República Dominicana, para esa camada de jóvenes que vienen detrás, puedan tener esos puntos de referencia. ¡Ah, bello! ¿Cuántos años ya, Roberto? Mira, ya entrando a lo que es el toque del mediodía, en la primera temporada, duró unos 18 años, era el toque de queda de 10.30 a 12 de la noche. Pero, viejito, tengo que te veas así que tan jovencito. Bueno, sí, ya tenemos 46 años. Lo que pasa es que empezamos también en jóvenes. ¡Muchacho! Eso es juventud, divino tesoro. Pero ven acá, yo veo aquí que también te has destacado, porque has hecho muchísimas cosas, reportajes, coberturas en eventos internacionales, pero un gran talento, que para los que vivimos en Santo Domingo, como es mi caso, no necesariamente estamos viendo todo lo que ha sido tu carrera. 18 años en esa primera temporada del toque de la noche. El toque de queda, ahora este nuevo, el toque del mediodía, porque cambiamos de horario de 11 a 1 de la tarde. Por eso le pusimos el toque del mediodía. Bueno, hasta la fecha tiene como unos 5 o 6 años ya. O sea, porque fue una continuidad lo que cambiamos de horario y con el nombre ya lo adaptamos al mediodía. Pero fíjate, qué bueno que tú dices el trabajo que se está haciendo en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Como decía Yagna, nosotros marcamos la historia y entendemos que abrimos el paso, no solamente para los programas de San Francisco de Macorís, sino para todos los programas que se hacen en provincia, que tienen la calidad y el nivel para estar nominados en los premios soberanos. Y la trayectoria, como nosotros muchos talentos, decidimos quedarnos en nuestras ciudades. Bueno, en el caso de Yagna vino para la capital, jovencita. En el caso de nosotros decidimos quedarnos, porque no podemos dejar a nuestra provincia, a nuestro pueblo o a las provincias, porque muchos se identifican con nosotros, porque hacen lo mismo y nos quedamos. Y de allí, en el caso mío muy personal, entendemos. Y ya luego de 22 años haciendo comunicación, ya estamos viendo los frutos que desde San Francisco de Macorís, desde cualquier provincia del país, usted puede hacer televisión de calidad con todos los estándares a nivel nacional. Entonces nosotros, ya ahora con esta apertura que hace el streaming, que hacen las conexiones, por ejemplo, en nuestro espacio también se ve en Estados Unidos, aquí se ven algunos sistemas de cable que están interconectados con Telenor, que es nuestra gran casa, donde nacimos y donde tenemos ya 22 años. Y desde allí ya podemos salir y que el mundo se pueda enterar de lo que se está haciendo en la provincia de Duarte. Y que se hace televisión con calidad, porque por ejemplo, toda la zona, Telenor tiene una cobertura extraordinaria, coméntame. Sí, Telenor tiene cobertura presencial en la provincia de Duarte completa. También estamos en Samaná, Terrenas, Sánchez, Cotuí, pero está interconectado con algunos sistemas de cable, incluso aquí en Santo Domingo, algunos sistemas de cable que están interconectados con el canal 10 de Telenor. Roberto, y yo me pregunto, ¿cómo tú recibiste esta primera, porque esta es la primera de muchas, esta primera dominación? Cuéntame, ¿cuándo tú lo viste? Háblanos de esas emociones. ¿Cómo es que te enteraste? Ajá, esa me encanta, esa pregunta. Bueno, mira, fue el domingo antepasado, yo estoy haciendo una maestría, cursando una maestría en la UAS virtual, y estoy conectado y comenzaron a llegarme mensajes, y yo pensé al principio que eran memes, ¿verdad?, con esto de los fake news y esas cosas. Y yo no le pongo mucho asunto. Un amigo que laboraba allá en Telenor, que reside en Estados Unidos, me escribe felicitándome, y yo digo, vean acá, me están escribiendo, pero es verdad. Entonces, me envió el link ya oficial, cuando lo veo, tú supiste, la maestra se paró ahí mismo. Eso es lo que yo pienso. Porque todito yo compartí con mi compañero. Y no me grita, porque malmente. A mí las lágrimas. No te pusiste a llorar, sé sincero. Bueno, no, la emoción, sí, y todavía estoy emocionado. Pero realmente por mí y por todo lo que ha sido esta trayectoria, porque no, bueno, estamos nominados en el año 2022, pero para mí la nominación es por toda la trayectoria que hemos tenido. Todos los talentos que han pasado, unos más de 60 talentos han pasado por allí, que hoy están ubicados en programas, en otros programas, están ubicados en áreas profesionales, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por ejemplo, ahora mismo tenemos tres talentos jóvenes. Está Paula Estrella, está Videl Quiduarte, una periodista. Paula está aquí, Paula, se habla, mi amor, para que te vean por cámara. Está Luis Reynoso. Guapísima, para que te vean. ¡Ay, qué linda! ¡Ah, ella está en casa! Entonces, el proyecto El Toque del Mediodía ha sido una cuna de talentos. Además de que nosotros hemos dejado todos nuestros años de juventud en él. Y creo que por eso nosotros lo estamos disfrutando. No por el año 2022, que es el año que estamos nominados, sino por todo el año. Me acompaña mi hijo... Yo siempre aprovecho para hacer una pregunta a Paola. Me acompaña también mi hijo Roberto Ángel, que es parte del programa también. Él es todo lo contrario a mí. Es apático a las cámaras, pero... No, pero yo le quiero aprovechar y me voy a preguntarle a Paola. ¿Cómo se ha sentido San Francisco de Macorís con esta nominación? Ay, muchísimas gracias a usted por la oportunidad. De verdad, San Francisco de Macorís se siente emocionado con esta nominación. Y más porque nosotros siempre lo decimos, esto le abre la puerta a otras provincias que hacen televisión con calidad, como nosotros lo hacemos. Que esto sea un paradigma para todas esas provincias que tengan muchos programas para que a Croarte Filiar Santiago, pues lo tomen en cuenta. Y nosotros felices de ser, pues, los primeros nominados en este renglón del programa de entretenimiento regional. Así que feliz y contento y vamos por la estatuilla. ¡Ay, qué bella! ¡Me encantó! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué talento, Roberto! Mira, en San Francisco hay una cuna de talento para muestra, un botón. ¡No, por Dios! Pero hay mucho talento. ¡Tanto que dijimos que quisieran en esa carne! Sí. Mira, pero nos la estamos casi robando. Sí, no, mira. Nos la estamos casi robando, qué linda. Paola también es una joven que ha estado con nosotros. Ha tenido la experiencia en otros programas, pero ha estado en esta última etapa, dos años casi mente, ya acompañándonos. Así mismo está Videl, que está Luis Reynoso, dos jóvenes talentosos. ¡Qué bueno, cariño, que estás abriendo puertas! Tú sabes que yo pienso que uno dice, y es cierto, uno no trabaja para premios, pero cuando viene un reconocimiento así, es un espaldarazo maravilloso. Sobre todo porque quienes ejercemos ese oficio, estamos conscientes de lo que está diciendo Roberto, cómo abre puertas, vengan talentos nuevos, de que solo no vamos para ninguna parte. O sea que saber es un gran aciclato, es un gran estímulo para todos aquellos que se montan en nuestro barco, que siguen nuestros sueños y que lo dan todo en aras de llevar un producto con calidad. Y a mí me consta que lo que hace tiene mucha calidad. Este es uno de tus hijos, ¿cuántos hijos son? Bueno, tengo tres ya, tres hijos, dos varones y una hembra. Y tienes un bebo especial. Sí, sí, tengo a Ronald, que ahora está en Estados Unidos. Sí, él tiene síndrome de Down, y ese es mi pequeño. Y lo veo siempre por las redes y me consta también, y lo digo, como todo ese tipo de vivencias que ha tenido Roberto, lo ha hecho crecer, lo hace mejor y lo hace luchar porque mis niños, niñas o adultos especiales puedan optar por las mismas oportunidades. Dime que te enseñan a Ronald. Con Chileana, casi no me preguntan por Ronald, porque siempre, bueno. Pero es que yo los amo. Sí, pues Ronald me ha hecho, caramba, si tenía mucho no me sacaban de. Tú eres humano, mi amor, eso es lo más importante, que somos, nos mitifican, pero somos seres humanos. Ronald, que, bueno, me ha hecho una mejor persona, me ha acercado más a Dios, me ha enseñado el valor, el amor hacia nuestros hijos. Ronald es un luchador, y me inspira, y nada, Ronald, quiero a todos mis hijos, pero ellos saben que Ronald tiene una milla extra porque necesita más de mí, necesita más de su madre, y va a necesitar siempre de nosotros. Entonces... Ahí yo lo vi recién, el Ronald cocinando, vao, eh. Sí, ya Ronald, eso me llena de mucha alegría porque ya no pasa hambre, porque si tiene hambre, él mismo se prepara sus alimentos, que es lo que yo como padre, ahí está mi hijo mayor, Roberto Ángel, que es también otro orgullo, siempre he procurado porque aprendan a ser independiente, porque los padres un día vamos a faltar. Entonces, creo que es el mejor legado que uno le puede dar a los hijos. ¿Y cómo el Ronald cambió toda la dinámica? Porque siempre mis niños, y yo creo que como un denominador de toda la familia, donde llega uno de estos ángeles, hablan de que sirven para unir más a la familia. Es que dan tantísimo amor, Roberto. ¿Cómo ha sido el caso de la familia de ustedes? ¿Cómo cambió la dinámica? Mira, en el caso de nosotros, ha sido un poco difícil, porque Ronald nació en Estados Unidos, a los primeros cinco años tuvieron que hacerle cinco operaciones, incluyendo una a corazón abierto, una serie de terapias, y entonces por eso tuvimos que quedarnos, o sea, mi esposa quedarse allá en los Estados Unidos para poder darle seguimiento. Ahí intentamos de adaptarlo aquí a la República Dominicana, pero imagínate, aquí en Santo Domingo es difícil, imagínate un pueblo. Entonces, mi esposa tuvo que regresar con él a Estados Unidos, ahora mismo están allá, y estamos en el proyecto de que ya radicarnos, o ella radicarse más allá, y yo seguí radicado aquí. O sea, porque ha sido difícil por el tema del seguimiento. Y de facilidades con que se pueda contar, mi amor, para estimular el desarrollo de Roma. Sí, pero esperemos que en la República Dominicana llegue el momento. Por eso abogamos. Claro. Se ha logrado, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho los esfuerzos, por ejemplo, tengo que mencionar a la Fundación Queremos Como Soy, todos los que somos padres especiales, tenemos que estar agradecidos por la concientización que le ha dado a los padres, a los familiares que tenemos niños especiales, porque se ha masificado, y la gente lo ha entendido, con el evento que hacen anualmente de Queremos Como Soy. Pero realmente, en cuanto a lo que son los servicios, imagínate, si para las personas comunes y corrientes, los servicios que tenemos muchas veces son limitados. Imagínate, para una persona especial, comenzando con lo que es el diseño de la ciudad. Claro, así es. Y entonces, por eso hemos decidido darle seguimiento en Estados Unidos. Roberto. Ay, qué linda historia. Me hiciste llorar, Jane. Yo tenía así lo que no me hacía. Tú eres un ser humano bellísimo, Roberto. O sea. No, y él me dejó sus palabras. Es decir, precioso tu testimonio. Y yo pienso que también es bueno que las demás personas lo conozcan. Que claro. Y vean en ti esta parte humana, sensible. Que detrás de ese personaje es un ser humano, mi amor. No, y te engrandece muchísimo. Claro. Como persona. Un último mensaje para las personas que nos están escuchando. Todos aquellos que se están acercando a la producción y a ser conductores en televisión y en radio. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, disciplina. Está claro la persistencia. No desmayar. Vienen tiempos buenos y malos. La constancia. Pero todo eso tiene que ir de la mano diariamente. Con arrodillarse, rezarle y pedirle a Papa Dios. Háblame. El que me va a hacer llorar ahora es él. Completamente de acuerdo. Gracias y muchísimas felicidades. Te quiero, amor. Aquí vamos a estar celebrando esa estatuilla. Sí. Yo mediante. Si así lo quiere. Tiene que venir atraéndolas aquí. Mañana voy para Macorí. Estar en San Francisco. Sí, te lo dije. Estoy buscando aquí el nombre de la gobernadora. Xiomara Cortés. Doña Xiomara Cortés. Tan amablemente mañana me tienen junto a otras mujeres un reconocimiento. ¿A qué hora va para San Francisco? El evento es a las cinco de la tarde. Así que espero ver. Ah, sí, sí, sí. Ahí está también nuestra Franco Macorizana, Orgullo. Aníbel Carrosario estará ahí también. Ay, mi colegui. Sí, 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 así es. Bueno, se llama Estrellas. Ya mañana voy a dar muchísimo más detalles. Sí. Te quiero, Roberto. Yo espero que la estatuilla llegue también al programa de televisión. Sí. Claro. Así te da. Gracias a tu productor y hermana. Excelente atención. Anda, tú. María del Mar. Mira que te quita aquí. A nuestro querido Jesús Villanueva. Para dar un aplauso muy grande. Ay, caramba, qué bueno. Bueno, Jesús ha sido la persona que ha permitido, que nuestra transmisión llegue por televisión con la calidad, nitidez que ustedes siempre lo ven. Una persona entregada que se ha caracterizado por ser solidario, amable. Y bueno, y se integró, se integró de una forma espectacular a nuestro equipo. Por sus estudios, se va de pura vida de aquí entre nos, pero sigue con nosotros. Cuando termine su pasantía, va a venir a ser esto todavía mucho más grande. Te deseamos muchos éxitos, Jesús. Te vamos a estar llamando. Y gracias. Dios te bendice. Jesús Villanueva. Cineastas. Jesús Villanueva. Recuérdenlo. Bendiciones. Gracias, mi amor, querido. Gracias por todo. Un aplauso. El mayor éxito para Jesús Villanueva. Gracias por todo. Bueno, señores, y gracias a doña Mildred Villanueva, que nos dio unos minutos adicionales en el día de hoy. Porque ya se acabó. Hasta los minutos adicionales que nos dieron. ¡Qué tristeza! ¡No, 05! ¡No, no se acabó! Hasta mañana. Mañana más. Gracias por su fidelidad. ¡Vemo, vemo! ¡Vemo!